FUERZA NATURAL Sí, claro que sí Un otoño que tardó en llegar Pero llegó finalmente Bueno, te decía que íbamos a hablar Especialmente de la música Creo que a todos nos encanta escuchar Música, distintos géneros Creo que hay música para cada momento Para todos los gustos, para todos los estados De ánimo Está comprobado Científicamente, por decirlo De alguna manera, que es Transformadora la música Es absolutamente positiva siempre Hace bien a la salud física A la salud mental, hace bien al ánimo Nos relaja, nos transporta Nos activa Neuronas muy especiales De nuestro cerebro, ¿no? Vibramos con la música, literalmente Y entre los efectos Que se enumeran como muy importante Está qué buena que es Y qué beneficiosa que es Para bajar la locura con la que vivimos ¿Viste? Estrés, ansiedad Tiene que ver con la baja del nivel Del cortisol Que es la hormona del estrés Que está en el cuerpo Pues así, Gaby Es una hormona que se agrega A las suprarrenales cuando tenés situaciones de estrés La glándula suprarrenal Bien, entonces La música tiene un efecto Que es muy importante en este sentido Te hablaba del ánimo Te cambia el ánimo Uno hace que tenga ganas de escuchar Una determinada música Según cómo te sientas Pero lo que también se sabe Es que impacta power en las endorfinas Que son las hormonas del bienestar Como las del chocolate Son las mismas, Gaby Que cuando uno come chocolate Son esas Digamos que todo el circuito de recompensa De placer Es el que se activa la dopamina Todo lo que te genera placer Ah, bien Lo que pasa es que a veces Te hace volver a buscar ese placer Y a veces puede ser contraproducente En todo sentido Claro, te puede generar como una adicción Pero bueno Lo cierto es que Es una terapia complementaria Que también ayuda Además de bajar el estrés O de bajar las ansiedades A manejar también los procesos de depresión En muchas personas, ¿no? Y a relajarnos, básicamente A disfrutarlo A pasar un buen momento A cantar fuerte en el auto Muchas veces sobre una canción A bailar cuando estamos en casa solos A poder dormir mejor Yo me acuerdo que en algún momento Mirá lo que te voy a contar Bailar un ratito en casa Con una música que te guste mucho Llegó a ser parte, Gaby Del tratamiento de fertilidad que hacía ¿Sabés? Mirá qué bien Porque lo que intentaban básicamente A ver, esto no tenía que ver Con lo que pasara dentro del laboratorio Y con que si se formaban o no Los embriones en el tubito Por decirlo de alguna manera Tenía que ver con mi estado de ánimo general Entonces en ese tiempo Te estoy hablando de 12 años atrás Una de las técnicas que nos pedían Era que en algún momento del día Cuando sentíamos mucha carga emocional O angustia o ansiedad Que pusiéramos un tema fuerte en casa Lindo que nos diera ganas de bailar Y que bailáramos un rato Al principio te sentías como medio ridícula Y después resultaba tan copado ¿Me entendés? Y después sentías el cambio Por tan poquito, tanto mejor Así que es una forma que está buenísima Ni hablar de todo lo que tiene que ver Con el desarrollo de los más chiquitos De todo lo que estimula la música En cuestiones mentales En desarrollo cognitivo Emocional, social En los chicos y en los jóvenes Sin duda Bueno Incluso en algunos casos Se utiliza para lo que es La estimulación cognitiva Y que puede ayudar y muchísimo Hablamos ya puntualmente De la musicoterapia en nuestro país Que está respaldada Por diversas organizaciones Y por asociaciones Como es La Asociación Argentina de Musicoterapia Que promueve la investigación Promueve el desarrollo De la disciplina en nuestro país Y además existen Muchas otras instituciones educativas Que ofrecen programas Para formar a musicoterapeutas ¿No? Y aquellos que quieran hacerlo Realmente van a ser Un aporte muy pero muy importante A la música Y a toda la humanidad Así que en esta noche de sábado En esto que es fuerza natural Y que te damos la bienvenida Como siempre ¿Escuchamos un ratito de música? Dale Los temas más lindos Que yo cada vez que lo escucho siempre Si estoy abajo Si estoy arriba Si estoy ahí inestable Me armoniza ¿Viste? Me genera Cerati con esta canción Puente ¿No? ¿Es? Charlie Si no me equivoco Puente Es realmente De esas canciones De esa música Que siempre alinea Bueno Hablando de alinear Vamos a empezar a desandar Esta noche de sábado Con el lado B Esta vez Inteligencia artificial Innovación O museo de grandes novedades Es el tema que plantea Nuestro querido amigo Doctor Gabriel Barbagalo Y bien Así es como Como vos lo presentaste Milba O sea que cuando yo andaba Por la escuela primaria Apareció una empresa Llamada Texas Instruments Que fueron las primeras calculadoras portátil ¿No? Portátiles Y la reacción de la comunidad educativa Fue prohibir su uso En el ámbito escolar Ya que Era un dispositivo Que atentaba Contra el normal aprendizaje Del cálculo matemático Por parte del alumnado Y así fueron apareciendo Otros infames aparatos Resistidos Por los antipedagógicos Que se fueron incorporando A nuestra vida diaria Entre ellos La calculadora científica El celular Internet Las tablets Los smartphones Decía el filósofo Arthur Schopenhauer Toda verdad Pasa por tres etapas Primero es ridiculizada Luego es rechazada Con violencia Y en tercer lugar Es aceptada ampliamente Y a decir verdad Las innovaciones Suelen transitar El mismo camino Ya que nos mueven De cierta monotonía Nos amarrean Y nos obligan A cambiar Algunos paradigmas Arraigados Hasta hoy Y aclaro que hasta hoy La tecnología Nos ayudó A hacer los mismos Procesos Que hacíamos Previo a ellas Pero de manera Más rápida O a mayor escala Se me ocurre Que cuando aparecieron Los primeros medios De locomoción mecánica Gran parte de la población Sabía montar a caballo Hoy gracias a autos Trenes y aviones Esa proporción Es mucho menor Quiero decir Que las personas Mediante la innovación Tecnológica No dejaron De resolver problemas Sino que los hacen De manera más eficiente Resolver problemas Es precisamente Una de las acepciones De inteligencia Hoy aparece en la superficie El debate Sobre la inteligencia Artificial Necesario Por cierto A raíz de la aparición Del chat GPT Debate con argumentos De todo tipo Que fueron dichos Desde los tiempos Modernos de Chaplin Hasta hoy Argumentos Muy atendibles Y respetables Que temen Por la despersonalización Y la falta De empatía De este tipo De tecnologías No creo estar En condiciones De hablar Y ser opinión Calificada En el tema De inteligencia Artificial Pero me permito Hacer algunas Reflexiones Hasta hoy Todas las tecnologías Fueron creadas Y utilizadas Por la inteligencia Humana Dos Si una tecnología Falla No progresa Y desaparece sola En cambio Si es buena Se incorpora a la vida Se actualiza Y se mejora Tres La aceptación De la innovación Es inversamente Proporcional A la edad Del encuestado A menor edad Más aceptación Y por último Y no menos importante Poner en manos De los jerarcas Tecnológicos Los límites Y las regulaciones Es altamente peligroso Dice habitualmente Santiago Bilin Que hizo un conocido Tecnólogo Que la meta Explícita De la universidad De Stanford Cuna de las principales Mentes de Silicon Bailey Es Escuchen Desarrollar tecnología Que permita Manipular Lo que piensan Y hacen las personas Mirá si es peligroso Pero la inteligencia Artificial Aparece en escena Cuando lleva Años en cartel Los sistemas De georreferencia Que nos conducen Por los caminos El Waze Los asistentes De seguridad Del auto Los juegos en línea Los celulares Inteligentes Los medios De diagnóstico Por imágenes Operaciones financieras Plataformas De películas Que nos muestran La película Que nosotros Queremos ver Todo eso Es inteligencia Artificial Las compras Online Tan importantes Durante la pandemia Y mil etcéteras Más Que están incorporadas A nuestras vidas Y muchos Y muchos Lo ignorábamos Como el personaje Del burgués Gentil hombre De Molière Que ignoraba Que había estado 40 años Hablando en prosa Creo que es oportuno El debate Despojado De intereses Y de miedos Principalmente Estamos ante una Tecnología Que rompe paradigmas Que genera dilemas éticos Y pone en alerta Pero además Entre otras ventajas Mejora Los procesos médicos Permite perfilar Posibles delincuentes Adecuar la logística De una empresa Hacer más eficiente El seguimiento del dinero Por eso El crimen organizado Usa medios analógicos Sin miedos Y sin fundamentalismos Debemos establecer Los usos Y alcances De la inteligencia artificial Negar su llegada Es tan imposible Como detener el tiempo Porque Al fin y al cabo En este museo De grandes novedades El tiempo no para Vamos a empezar A recorrer esta noche Y con nuestro gran invitado Que siempre es un placer Conversar con él Ya lo hemos hecho En otras oportunidades Y nos encanta Volver a entrevistarlo Porque nos parece Un gran tema Muy presente Muy actual Muy particular Para abordar Estoy hablando Del doctor Mario Sebastián Y que es doctor en medicina Por la Universidad de Buenos Aires Es profesor universitario Del Instituto Universitario Del Hospital Italiano Es el En el mismo hospital Él se desempeña Como miembro del comité De bioética Del que es expresidente Además fue orador De TED por UBA Con su charla ¿Por qué tenemos hijos? Es autor de más de 10 libros Publicados Bueno y sus principales Preocupaciones son Libertades individuales Y el ejercicio de la autonomía Y tal es su énfasis Y tal es su énfasis Y su entusiasmo Por investigar Todo este tema Que el ejercicio De la libertad Y la autonomía Lo llevó a pensar Hasta el momento final De la vida Que es la muerte Lo cual me parece Realmente grandioso Doctor Querido bienvenido ¿Cómo va Mario? Placer enorme Poder conversar Con vos nuevamente Milba El placer es mío No me imagino Un mejor sábado a la noche Tomando una copa Charlando con ustedes Y con buena música Qué lindo Y cuántas cosas Que hay para contar De vos Hicimos como un resumen Porque realmente Es mucho Es mucho Tu currículum Tu trayectoria Pero me quedo con esto ¿No? De las cosas Que más te inquietan Es el ejercicio De las libertades individuales Y de las autonomías Esto te llevó A escribir un libro Que tiene un título Que cuando lo agarraste La pone de frente Porque no cualquiera Se la banca ¿Qué es? Si pudieras elegir De qué manera morir ¿Qué harías? Cuando vos me lo regalaste La primera vez Quedé así Viste como tildada Y después dije Es que tiene razón Es que ¿Cómo no vamos A hablar de esto? ¿Por qué no vamos A hablar de esto Si estamos toda nuestra vida Tomando decisiones? ¿Por qué no tomar decisiones Hasta el final? Mario Es exactamente así Esa es la preocupación Te cuento una anécdota Esto pasó más o menos Hace 40 años Que estaba en la guardia Era médico interno Y un residente Va a ver una mujer Que se estaba muriendo Por un cáncer Y entonces Me dice Es dramática la situación Dramática la situación Pero digo ¿Cuál es el motivo Del dramatismo? No, que está fulano de tal Que la está atendiendo Que es de cuidados paliativos Y es del Opus Dei Ah, le digo ¿Y entonces cuál es el problema? No, no La está zapateando Sus últimos momentos Los está zapateando ¿Por qué? Porque es Es escasa La medicación Que le está dando De manera tal De poder aliviar Su dolor Su angustia Inclusive ya tenía Una percepción Se estaba muriendo Y la estaba pasando Muy mal Muy bien Le digo ¿Y qué pasa Si no estuviera José Y estuviera Pedro? Ah, no, no Pedro no Pedro es mucho más Razonable Es mucho Es mucho mejor Maneja mejor Las medicaciones Con lo cual La pasa mejor Bueno, ahí Plincaja Se me puso este Yo diría este tumor Milba Que es Esta preocupación Por la muerte Pensá que en ese momento Yo recién empezaba Digamos a percibir Que el aborto Era un tema Que había que encararlo Y que había que militarlo ¿Por qué? Porque yo ya había visto La muerte Por el síndrome de Mondor Gabriel Que era una muerte Absurda ¿Y por qué? Porque era A ver Hagamos una pausa Y no sé qué es el síndrome Aclaremos el síndrome de Mondor Generalmente es una infección Generalizada Una sepsis Provocado Por una instrumentación De baja pericia Digamos Por gente Digamos Con poca pericia En instrumental ginecológico Para provocar un aborto Generalmente A nosotros En los hospitales Nos llegaban Chicas con abortos Clandestinos Clandestinos Con infecciones severas Que terminaban en esto Que dice Mario Que es el síndrome de Mondor Claro Es una situación grave Muy grave Claro Si esto vos lo pones En una égida De una institución Sanitaria Y que no sea clandestina No hay ningún problema Es una intervención Absolutamente sencilla Lo pones en una casilla Lo pones en la casa De alguien Lo pones Con el Como en el tallo Del perejil Con esas cosas Y entonces ¿Qué termina? Termina en la muerte ¿Y por qué? Perdón La aguja de tejer La aguja Bonita Digo que la he visto La he visto Entonces Vistas las cosas De esta manera Pregunte Pero por qué ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué es ilegal? Y entonces ¿Qué es lo que había que hacer? Había que legalizar Claramente legalizar Se tardó una eternidad Yo milité 35 años En la despenalización del aborto Y una eternidad ¿Por qué? Porque de alguna manera De cualquier manera Y yo diría Razonablemente Había un conflicto Que era el conflicto De las dos vidas De las dos vidas Pero de cualquier manera ¿Cuál era mi militancia? La libertad de la mujer Porque Es la libertad de la mujer En el sentido de que Que desprecio la vida Del embrión No, 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 no Pero el que nos da La identidad A cada uno de nosotros Es la mamá Es la mujer La que dice Si quiero tenerlo No, no quiero tenerlo Y para eso Hace falta libertad Mario Lo que hay que aclarar Es que la mujer Que tenía decidido Hacer un aborto Lo va a hacer igual Por supuesto Haya ley o no haya ley Lo que se le da Es un marco sanitario Exactamente Por eso teníamos Era un marco De prácticamente Salud pública Era una legislación Que no obliga a nadie A hacer lo que no quiera Y es evitar la clandestinidad Y básicamente Que sea una cuestión Casi hipócrita Que solamente puedan acceder A seguridad Quienes tengan O tuvieran en aquel momento Recursos para pagar Una interrupción Del embarazo Con medios adecuados El resto de las mujeres Se moría De esta manera Que ustedes estaban contando Con lo cual En lo personal Debo decirte Mario o Gabriel Para mí no hay discusión Porque creo que lo otro Es un tema De absoluta intimidad Y de decisión propia De libertad De cada uno Todo lo que se pidió Y por lo que vos Habrás luchado Durante años Es por un marco legal Que regule Y que además Básicamente Tenga que ver Con la salud pública Nada que ver Con la conciencia De cada uno Ni con la decisión De cada uno Eso queda En el ámbito De la intimidad De la persona O de la mujer En este caso Suscribo todo lo que decís Y volvería de nuevo A cuál fue el itinerario Salud pública Luego fue La dignidad de la mujer Y luego fue El autocuidado de la mujer O sea El poder disponer De su propio cuerpo Y no ser rehén De un embarazo No deseado De alguna manera Ese fue el itinerario Cuando yo diría Que cuando se aprobó La ley Primero Que no se aprobó Por ningún mérito personal De nadie Salvo por la marea verde Eso fue lo que realmente Modificó El amperímetro Yo diría La aguja De los legisladores Que sabían que Hubiera sido peligroso No votarla Porque la verdad Que Buenos Aires Estaba plagado De esta marea verde Que de Qué es lo que pedía Libertad Autodeterminación En el cuerpo Y poder decidir Entonces Yo diría El homenaje Nunca debe ser Hacia las personas Sino que debe ser Hacia ese conjunto De mujeres Que estuvieron Sistemáticamente Sistemáticamente En la calle Tratando de poder lograr Este objetivo Y esta libertad Mario Sí Te llevo a los tres términos Que dijiste Dijiste libertad Dijiste dignidad Autodeterminación Lo mismo lo llevamos Al final de la vida Exactamente Exactamente Entonces Cómo Qué es lo que te llevó También a llevar Esas mismas Casi esos mismos Tres principios Al final de la vida La libertad La posibilidad de decidir Totalmente Yo lo que Empezamos con la anécdota La anécdota fue lo que me movilizó Tal es así Que en el 1986 En Estados Unidos Te acordás de las librerías Barnes & Noble Que era uno de los programas Favoritos En cualquier ciudad De los Estados Unidos Que íbamos Ahí compré El primer libro Y ahí empecé Todo un derrotero Pensando exactamente Que si la vida Era mía E invito a que Todo lo que nos están Escuchando Entiendan que la vida Es de ellos De cada uno de ustedes Es la vida No es de una mayoría Parlamentaria No es de la medicina No es de los abogados No es de los jueces Ni Dios permita Que sea del Estado Ni Dios permita Ni de un credo Ni de un credo Por supuesto Y si es de un credo Ningún problema Entrégate a ese credo Pero si Convencido Convencido Pues si le entregas La vida a Dios No hay ningún problema Nadie te lo va a impedir Y es muy respetuoso Absolutamente respetuoso Pero Aún yo diría Gabriel Creyentes Quieren poder Determinar Cómo es el final De su vida Porque la vida Es de ellos Y entonces Si la muerte Si el final de la vida Forma parte de la vida Entonces quiero decidir Cómo morir Y entonces ¿Qué estamos haciendo? Estamos militando ahora Militando Reflexionando Como estamos haciendo Esta noche Para que De alguna manera Exista una ley De muerte Médicamente asistida Hasta tanto No tengamos La manera de resolverlo Solos Con una pastilla Siempre vamos a necesitar Me parece a mí De la medicina La medicina Conoce de enfermedades Conoce de pronósticos O sea Por ejemplo El paciente terminal Conoce de drogas Entonces Es fundamental Que hoy intervenga No importa El médico Intervenga El personal de salud Conoce de cuidados Conoce de cuidados De hecho Que además Podríamos mencionar Que no hay ninguna duda Que es fundamental Que existan los cuidados Paliativos Pero no hay Cuidados paliativos Para todos No todos saben Lo que son los cuidados Paliativos Y entonces No es suficiente Es Es coadyuvante Pero no es suficiente Si yo decido Que no quiero más Por favor Ayúdenme Porque no quiero más Porque lo que estoy viendo Es que en mi salida En mi salida Es exactamente La muerte ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque yo No me gusta la vida No Porque nosotros Tenemos una vida Biográfica Y esa vida Vale la pena Ejercerla E inclusive Es un derecho Si yo puedo Ejercer ese derecho Pero si yo estoy En una situación Lamentable Donde tengo Dolor Sufrimiento E indignidad Esto no es vida Para las personas Esto no es vida Y entonces Es lógico Que tengan la capacidad De poder decidir Que queremos poner Un punto final En esta vida Y además Estamos hablando Milba Y Gabriel De una situación Absolutamente ética Porque para ser Eutanasia Y para ser Suicidio asistido Hace falta dos cosas Que son fundamentales Para la bioética Autonomía Y consentimiento Informado Entonces Quien diga Ay van a matar A viejitos Ay van a matar A niños Malformados No, no es así No es así Es una ayuda A morir De quien Que alguien Que lo pide Y a que nosotros Le explicamos Que es lo que le va a pasar Mario Bien Mario Vos sabés que Quiero pedirte Vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar Un poquito de música Pero voy a dejar Planteada una pregunta Que me parece muy importante Y sobre la que vos tenés Realmente un desarrollo Muy muy claro La posibilidad de tomar Esa decisión Con absoluta lucidez No necesariamente Cuando llegamos A esa instancia crítica Vos estás planteando Algo que me parece Absolutamente sano Evolucionado Que condice con la vida Que es En mi momento de lucidez Les voy a explicar Hasta dónde Quiero llegar Y hasta dónde no En caso de que Suceda esto En el final de mis días Lo dejamos planteado Para escucharte Después de la música ¿Te parece? Por supuesto Dale Ese es el tema que viene Estamos charlando Con Mario Sebastiani Es un médico Con mucha Mucha inquietud Con muchísimo recorrido Y sobre todo Con este último libro Que tiene que ver Con decisiones fundamentales ¿No? Si pudieras elegir De qué manera morir ¿Qué harías? No te vayas No te asustes Que te juro Te lo prometo Después de escucharlo a él Te vas a sentir Mucho más reconciliado Con este tema Además que es un genio Por todo Todo su currículum Y toda su experiencia Y todos los cargos Que ha ocupado Y las cátedras Y los libros Quédate No te espantes Que estamos hablando De la muerte Pero estamos hablando De la vida en realidad Exactamente Dale No te vayas Bueno ¿Qué estamos haciendo Fuerza Natural En Radio con Voz En esta noche de sábado El tema te espanta Pero no te espantes Te decía hace un ratito Eso porque El doctor Mario Sebastián Y lleva mucho Mucho tiempo Investigando Y como te decía Al comienzo Muy atento A todo lo que tiene que ver Con las libertades Individuables Y el ejercicio De la autonomía Eso lo llevó A su último libro De más de 10 Que tiene publicados Que tiene que ver Con si pudieras elegir De qué manera morir Cómo lo harías Entonces Sin que se nos espante nadie Mario Yo te había dejado Planteada esta pregunta Hace un ratito La posibilidad El que quiere lo hace Y el que quiere no lo hace Empecemos por ahí No es obligación para nadie Pero si tener la posibilidad legal De mi mejor momento de lucidez Antes de que la cosa se ponga oscura Yo pueda decidir Qué quiero que hagan Y no conmigo Coincido totalmente Pero eso quiere decir Que estemos hablando De libertad ¿Qué quiere decir De libertad? Estamos hablando De libertad ¿Por qué? Porque la vida es tuya Entonces vos podés decidir Pero además Yo haría un agregado Y un llamado A los que nos están escuchando Y a todos los que estamos acá En la radio Yo puedo también decidir esto En un momento Que estoy lúcido Para cuando no esté lúcido Exacto Que es la directiva anticipada Lo que se llama el testamento vital Lo que los ingleses llamaron El living will Esto es fundamental Que lo hagamos cada uno de nosotros Nosotros como médicos O como personal de salud Lo tratemos de estimular En las personas ¿Y qué es esto? Un documento, un papel Pero no Milba No es Esto es Primero Hablar con la familia Segundo Hablar con los amigos Tercero Hablar con los médicos Que nos atienden Cuarto Es decir exactamente Qué quiero y qué no quiero Qué quiero y qué no quiero Cuando yo no pueda estar Representado por mí mismo Y entonces ¿Qué hago? Voy a mi hospital público De la zona Voy a mi prepaga Voy a donde yo me atiendo Y digo Quiero manifestar Cuáles son las cosas Y el formulario Del consentimiento informado Es muy muy sencillo De la directiva anticipada Es muy sencillo Y en el fondo ¿Qué estamos diciendo? Si yo no voy a tener Una vida biográfica Como la que estoy teniendo No quiero Que a mí me hagan Tratamientos Extraordinarios Los ordinarios Para volverme A mi vida biográfica Anterior No hay ninguna duda Esta es una obligación De la medicina Pero si yo voy a quedar Con un déficit Que de alguna manera Va en contra De mi dignidad En contra O me va a traer dolor O me va a traer sufrimiento Por favor Médicos No hagan nada Extraordinario Sino que por favor Y en todo caso Ayúdenme a morir El día que tengamos una ley Entonces Estoy consciente Pero también puedo estar No consciente Mario Vos sabés que hay una Alguna vez con Milba Lo hablamos Cuando hacíamos también En el programa Que vos estuviste en televisión Y a veces se confunde Y se cree que la muerte Es lo contrario a la vida Y realmente la muerte Morir es lo contrario a nacer Y la vida es lo que está En el medio de las dos cosas ¿No es cierto? Entonces Por eso digo Estamos hablando de la vida No estamos hablando de la muerte Estamos si se quiere hablando Del final de la vida Ahora Que forma parte de la vida También Vos planteás Y vos sabés que yo lo comparto Ejercer nuestra libertad De cómo queremos terminar nuestra vida O en qué momento O bajo qué circunstancias La pregunta es Porque yo Te hemos escuchado varias veces El tema de las directivas anticipadas ¿Cuál es hoy la realidad del país? En nuestro país hoy ¿Qué cosa? Porque también está La seguridad del médico Que quiere trabajar Sin cometer nada Que esté fuera de lo que corresponda ¿No? Eso vos lo sabés De la ley Sos especialista en bioética Y sabés que es lo mismo Que nunca podemos favorecer La pregunta es Hoy en la Argentina ¿Qué es lo que está al alcance De las personas Que piensan como vos O que están en una situación similar? Y los médicos Que están en esa situación O sea ¿Hasta dónde tenemos hoy? ¿Y qué es lo que está esperando Alguna promulgación en el Congreso? Etcétera, etcétera Perfecto Milba y Gabriel Lo voy a Voy a reformular la pregunta Para los oyentes Diciendo ¿Cuán lejos estamos? Porque viste que Cuando uno toca estos temas La gente dice Qué difícil Qué difícil No, no Pará, pará, pará No estamos tan lejos ¿Por qué? Nosotros ya tenemos Directivas anticipadas Esto es legal Y la medicina Tiene la obligación De respetar O sea Soberana Lo que dice el paciente Absolutamente Segundo Tenemos el rechazo De tratamiento Que es la directiva Anticipada Yo rechazo Tratamientos extraordinarios Y hoy Digamos Suponete que yo Cite a un paciente Porque le quiero hacer Un trasplante mañana Y el paciente no viene No, no le voy a mandar Al 911 Y el patrullero El rechazo Del tratamiento Está totalmente aceptado La otra cosa Que está aceptada Es la orden De no reanimación Yo he tenido Un caso especial Con mi hija En Milano En terapia intensiva Muy, muy grave Y tenía una orden De no reanimación O sea Si ella hacía Un paro cardíaco En la situación Calamitosa En la que estaba No había que Digamos Hacer ninguna maniobra Luego se resolvió La situación Era una neumonía En fin Lo que fuera Pero estaba En una situación Muy grave Esto es legal Y es OR Una orden De no reanimación Y la otra cosa Es la adecuación Del sostén vital ¿Qué significa Adecuación del sostén vital? Que hay un momento Donde la medicina No puede ofrecer Nada más Y el paciente No responde La palabra Para los oyentes Es futilidad Para los oyentes Para la medicina Para la bioética Es futilidad Futilidad que significa Que yo sigo metiendo Respirador Y el paciente No se mejora Sigo metiendo Diálisis Y el paciente No logra Es lo que por ahí La gente escuchó más Encarnizamiento terapéutico Me gusta la palabra Obstinación Porque a veces Parece que encarnizamiento A mí me gusta la obstinación Es cuando yo Sigo y sigo Y sigo Pero no tengo respuesta Al paciente Que estoy en un terreno De futilidad Me estoy obstinando Con el tratamiento Entonces ¿Qué hago? Entonces adecuo El sistema vital El sostén vital Generalmente ¿Cuál es? El respirador La hidratación Y la alimentación La alimentación Para enterar La alimentación artificial Entonces La gente dice ¿Pero qué pedo Que me vas a hacer? ¿Me vas a sacar el respirador? ¿Me voy a morir de asfixia? No No tenés asfixia En ese momento ¿Me voy a morir de sed? No tenés sed En ese momento ¿Me voy a morir de hambre? No No tenés hambre En ese momento Entonces Adecuo esto De manera tal De que De alguna manera Logre el final Logre el final de vida Aparte lo tuvo que haber propuesto El paciente Estamos hablando Digo porque La misma duda El paciente Es el que él mismo autorizó Gabriel La muerte Es una construcción Por eso quiero decir Si nadie hizo un papel No importa Pero que hablen los parientes Que hablen los amigos La muerte se construye No es que yo llego Y me desconectan O me hacen un montón de cosas O me desconectan No, no, no Uno Por lo pronto En la guardia Lo que se hace En términos generales Es cargar todo Es tratar de resolver La situación Para ver dónde estoy Primero trato de salvar al paciente Para ver dónde estoy Y luego ¿Qué hago? Luego veo Qué es lo que tengo Qué es lo que puedo hacer Veo cómo responde el paciente Y entonces ahí puedo Seguir para adelante Porque encontré Con mayor tranquilidad De que puedo hacer cosas Por un paciente O bien puedo Empezar a Reformular Lo que es el tratamiento E inclusive Adecuar el sostén vital Yo creo que tenemos que Aprender de estas cosas Todavía Mario Porque hay mucho prejuicio Porque hay muchas Cosas que han trascendido Tipo leyendas urbanas Me hace acordar mucho Al tema del trasplante Y la ablación de órganos Y la donación de órganos ¿No? Hemos convivido décadas Con un montón de infamias Respecto de lo que era Este acto tan importante Como donar Y me parece que acá Estamos ante algo parecido Porque tememos que Si exponemos voluntad Y ponemos límites A los tratamientos Nos van a hacer cualquier cosa Y me parece que es importante Educarnos Aprender acerca de esto Por eso es tan importante El laburo que venís haciendo Y que traigas a la mesa Un tema que nos resulta Incómodo a todos Tal vez vos llevas Muchos años de tu vida Dedicado a esta investigación Al análisis A la reflexión Pero para la mayoría De los mortales Es como que Si podemos evitar Hablar de la muerte Mucho mejor A nadie le copa el tema ¿Viste? Si coincido Milba Mira vos trajiste hoy Tres temas Ustedes dos trajeron hoy Tres temas Primero la fertilización asistida Yo me acuerdo Las primeras cosas Vos no te podés imaginar La iglesia como se puede Se le pusieron Los cuajos Estaban inignados Esto de crear vida En un laboratorio En una cocina Le parecía horrible Vos hablaste De inteligencia artificial De nuevo Una evolución terrible Hablamos del aborto Caramba Caramba Cuántas muertes Se necesitaron Para poder De una ley De despenalización Y yo hablo de esto ¿Por qué? Bueno Lo tengo claramente Lo tengo masticado Pero también Frente al que hoy Nos está escuchando Que recuerde Cómo se murió su mamá Que recuerde Cómo se murió su abuelita Que a pesar de Todo lo que hizo La medicina Los últimos momentos Fueron desgarradores Entonces Nadie puede pensar Que la medicina Va a ir A matar gente Estamos hablando De ayudar A morir A quien lo pide Ah Y pongámoslo en contexto Milo Así me permitís En Holanda 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 Lleva casi 40 años De ley De eutanasia ¿Cuántos acceden A esta estrategia? 2-3% De la población 2-3% De la población El resto se muere Primero que tienen Muertes súbitas Muertes por accidente Muertes por enfermedad Y algunos Piden esta situación ¿Y por qué? Porque tienen la capacidad De entender Y esto es lo que me parece Que es importante Para los oyentes Que hay tres variables Que no las tenemos Que perder Ni dejarla en manos De los demás Sufrimiento Dolor Y dignidad Dignidad Vamos a ir a explicar Que es dignidad Dignidad es por ejemplo Ramón San Pedro Ramón San Pedro Que estaba Totalmente Mar adentro Mar adentro Extraordinario Ramón San Pedro Que él no quería vivir De esta manera Y en cambio Stephen Hawking Que estaba pobre Todo retorcido Y que él quería seguir Viviendo de esta manera A pesar de estar En favor de una ley De muerte médicamente asistida Si Milva De los cuatro temas Fertilización Aborto Inteligencia artificial Eutanasia O muerte Siempre se requiere La voluntad Del interesado Digamos Para no cometer O no creer Que esto es algo Que se le obliga a nadie Siempre se requiere Y ahí está El principio De autodeterminación ¿No te parece Milva? Sin duda Claro que sí Bueno Tenemos un ratito más todavía Hacemos una Una pausa Te quedas un toque más Con nosotros Mario ¿Podés? Un ratito más Ya que te hicimos Venir hasta el estudio La copa que me han dado Es riquísima No lo dejamos ir Igual no lo dejamos ir Así que no hay problema Dale Una pausa Y seguimos Esto es Fuerza Natural Bueno Bueno vamos a entrar En nuestra sección Temas de hoy Y vamos a hablar De los trastornos Del sueño Creo que La gran mayoría Tenemos algún tema A la hora de pensar En dormir O algún tipo De dificultad Que hace Que no podamos Descansar bien Porque el sueño Tiene que ver Con uno de los Además de las necesidades Fisiológicas Más importantes Es placentero Dormir bien Nos hace bien Y si dormimos mal No la pasamos bien Durante el resto del día Se nos activa todo O se nos desactiva todo Desde el humor Hasta el funcionamiento De nuestro organismo ¿No? Y hay gente Que realmente padece Algún tipo De trastorno Del sueño Realmente serio Y nombrado Y diagnosticado De esta manera La Organización Mundial De la Salud Habla de que Uno de cada tres adultos Sufre Este tipo De patologías Y que obviamente Tiene una afectación Muy muy negativa En su vida Personal Oral Y demás Y lo que yo no sabía Y me sorprendió mucho Gaby Es que La OMS Reconoce 88 tipos Distintos De trastornos Del sueño Pero que el insomnio Es el más frecuente De todos Es el insomnio crónico Que afecta A un 10% Aproximadamente Entre un 8 y un 10% De la población adulta Y cuáles son Las causas Son diversas Y las causas Del trastorno del sueño Como te decía Pueden tener Muchas raíces Pueden ser físicas Pueden ser metabólicas Pueden tener cuestiones Cardiovasculares Pueden ser De índole genética Ginecológica Respiratoria Bueno Vos como médico Y también el doctor Sebastián Y que estoy con nosotros Lo saben Pero también Puede haber cuestiones Psicológicas Que están muy presentes En los últimos tiempos Como son el estrés La depresión La ansiedad Lo cual no nos permite Dormir bien Si Vos sabés que Más allá de los 88 que decía La OMS Los podemos agrupar En tres grandes Trastornos del sueño Uno Porque trastorno del sueño Es el insomnio Que es el más común Como decía Como decía antes Milba La hipersomnia Que es la inversa Que es estar durmiéndose Y la otra es la inversión Del ritmo O sea tener insomnio Nocturno E hipersomnia Diurna Y esto se denomina La alteración De un ritmo Circadiano Para los que no Comprenden Un ritmo circadiano Son ciclos biológicos Que tenemos los seres vivos El más conocido Es este Es el de sueño Vigilia Tan importante Uno cree que Mientras dormimos El cuerpo está en calma Absoluta Y no es así Es un momento Donde el músculo Prácticamente está en calma Uno se desconecta Con el medio Pero internamente Es el momento Que el cerebro Se quita un montón De toxinas de encima Se sintetiza Se sintetizan Muchas proteínas O sea Digo Dormir es muy necesario Te lo dice una persona Que le cuesta dormirse Y te cambia generalmente El ritmo al otro día Incluso los trastornos Los trastornos nutricionales Las personas hiper obesos Con obesidad mórbida Que tienen trastorno del sueño Porque roncan Por una debilidad De la faringe Entonces durante el día Están con mucho sueño Y son proclives A tener accidentes Hay toda una cadena De problemas Que se empiezan a suceder Cuando realmente Se altera Este ritmo circadiano Que también Uno de los factores Más importantes Lo tenemos que decir Dos son los factores modernos Uno son Los horarios laborales Cuando están invertidos Las personas que trabajan Y otro Que son las pantallas Claro El uso de pantallas Bueno una de las recomendaciones Gaby Precisamente A la hora de irnos a dormir A ver primero Si estás con una patología O con un estado de trastorno Del sueño Realmente importante No dejes de consultar Especialistas Hay cuerpos médicos Que se han especializado En esta cuestión Pero por otro lado Digo En líneas generales Hay cosas que podemos hacer Y lo voy a involucrar A Mario en esto también Que tienen que ver Con buenas conductas Para irnos a dormir Mario Hay cosas que nos ayudan A regular el sueño Que nos permiten Entrar en un estado de sueño Y otras que nos alteran Digo Las pantallas Adentro del cuarto no El consumo de ciertas De café O determinadas cosas Cerca del horario De dormir tampoco Hay ciertas cosas Que podemos hacer Para prepararnos Para dormir bien Sin duda Una de las primeras Que yo haría Es cambiar nuestra manera De vivir Yo haría como los sajones Trataría de comer A las 7, 7 y media De manera tal De irme a dormir A las 10, 10 y media A mi me encanta eso Exactamente Nosotros en cambio Cometemos el error sistemático Que es social Es la pauta cultural Yo diría No es un error Es la pauta cultural nuestra Comer y irnos a dormir Primera cosa La otra cosa Milva y Gabriel Es el dogma De las 8 horas A mi me parece que Hay que tener Un poco de cuidado Con esto Porque ninguno de nosotros Dorme 8 horas Admitamos que es difícil Salvo que tengas Hipersomnia Que eso también se ve Que es Ay yo necesito dormir Y me desperté A las 4 de la tarde No Eso tampoco es razonable Porque eso tampoco Es una razonable O seas adolescente tardío Exactamente Exactamente Y la otra cosa Que se me ocurre Milva es Tratar de sacarle culpa A la gente Con esta situación Sacarle culpa Entonces A ver Recién acabamos de decir Digamos En el momento de la pausa Con la música Hablamos de La lucidez Me comenta Gabriel Una anécdota Que cuando tiene insomnio Tiene una lucidez tremenda Entonces Aprovechemos esos momentos Por ahí No vamos a dormir No vamos a dormir de corrido Pero si aprovechamos ese momento Para leer No para abrir una pantalla Sino para leer No poner la televisión Sino para pensar Pensar Hacer un balance Punto 1 Punto 2 Punto 3 ¿Qué voy a hacer Con esta cosa Que me está preocupando? Hacer este tipo de cosas Tratar de No penar Por esta situación No decir Uy no cumplo Con el dogma De las 8 horas Sino que en todo caso Tratar de utilizar Eso Y el sueño Va a volver Y no culparse En todo caso También tengamos La sana costumbre Milva Difare un pisolino Se dice en italiano Hacer una siestita Un pisolino Una siestita Una peniquela Exactamente Te sentás en una silla Te sentás en un sillón Y te mandás Una pequeña Un nap Como dicen los ingleses Y esto también te recupera Voy a agregar algo Que el café Es el que peor Prensa tiene Y está bien Porque es una Una mina despertadora Así se la llama Ojo con el chocolate Porque el chocolate Tiene un montón de cafeína También Tiene un montón de cafeína Y el chocolatito A la noche Y uno Dos Tres Ay que rico que es Ah bueno Bueno Los hoteles te dejan Un chocolatín En los buenos hoteles En las almohadas Entonces Tampoco pelear con eso No me voy a comer El chocolatín En fin Tratar de ser racional Pero mirarlo Exactamente como un problema Pero no No sentirse tan mal Con el problema Y darle una vuelta Qué lindo que es Mario Conversar con vos Te juro Te juro que cada vez Que te entrevistamos Lo disfruto muchísimo Y sigo aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Porque cuando uno Se encuentra con gente Que tiene tanto bagaje encima Que ha aportado tanto Y lo sigue haciendo Realmente Recibir esa sabiduría Y esa capacidad De reflexionar Y de intercambio de ideas Es maravilloso Así que gracias Gracias por tu generosidad Por venirte hoy A estar con nosotros Por traernos toda tu historia encima Y ayudarnos a pensar En algo que nos cuesta mucho De verdad Es placer enorme De parte mía Y de Gabi Y de todo el equipo En recibirte Gracias a ustedes Son muy Pero muy Pero muy Generosos Y la próxima Vamos a hablar Vamos a hablar En Italia Son Castellini Sebastián Y Barbagallo Pero más vale Lo despedimos Al doctor Mario Sebastián Y que nos acompañó hoy Que tiene Como te decía Muchísima historia encima Y para nosotros Es alguien de referencia Permanente Y amiga Bueno Nos vemos la semana que viene Como siempre Acá Por supuesto que sí Gracias por acompañarnos Que tengas una linda noche Sábado Esto es Fuerza Natural Y estamos en Radio Con Voz Hasta la próxima semana Chao